Bienvenidos a la clase de química. Vamos a hablar sobre el tema de aromáticos, que son compuestos químicos que tienen en su estructura benceno. Nuestro objetivo es desarrollar conocimientos de orgánica, aromática, resolviendo ejercicio mediante una guía. Los compuestos aromáticos son aquellos compuestos químicos que más comunes orgánicos que contienen uno o más aníos de electrones pi deslocalizados alrededor de ellos. A diferencia de los compuestos que exhiben aromaticidad, los compuestos alifáticos carecen de esta deslocalización. En términos aromáticos, se asignó antes que se descubría el mecanismo físico que determina la aromaticidad y se refería simplemente al hecho de que muchos de estos compuestos tienen olor dulce o agradable. Bien, los hidrocarburos aromáticos son compuestos orgánicos, aromáticos y contienen únicamente átomos de carbono y hidrógeno. Su configuración de seis carbonos en su compuesto aromático se llama niobensénico. ¿Cómo que tenemos acá nosotros? Entonces, esto que tenemos acá es el benceno. Fíjese que cada puntico, cada esquina de este hexágono es un carbono. Entonces, se saca, se enlazan los hidrógenos. Entonces, nosotros decimos que la configuración, más que todo, su fórmula molecular es C6H6. Sería la fórmula molecular del, en este caso, del benceno. Tiene seis carbonos, seis hidrógenos y tres dobles enlaces de forma alterna. Esta estructura que está acá, como esta que está acá, son estructuras llamadas estructuras de Kekulé. ¿Sí? Mientras que esta que está acá es una estructura llamada estructura moderna. Y esta es la representación, más que todo, de los átomos, la estructura de los átomos en la molécula del benceno. Bien, podemos continuar. Entonces, el benceno, recuerden nuevamente, tiene, en este caso, seis carbonos, ¿sí? Y tiene seis hidrógenos y tres dobles enlaces de manera alterna en un anillo cerrado. Ahora vamos a nombrar, ¿cómo se nombran los compuestos? Entonces, recuerden que los sustituyentes son compuestos que se lleven a una cadena principal o un grupo principal. En el caso de los aromáticos, el grupo principal va a ser simple y sencillo. ¿Quién? A ver, ¿quién va a ser? Va a ser esto que está acá. Este va a ser, en este caso, el grupo principal. Ese se llama, como dijimos, se llama benceno. Entonces, esto que está acá afuera, este que está acá, es el radical o, en este caso, el sustituyente. Entonces, en este caso, esto que estamos hablando acá, de estos compuestos, son compuestos monosustituidos. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, en este caso, primero se nombra el sustituyente, en este caso, que está acá, es metil. Y esta estructura acá está, que es principal de los aromáticos, dijimos que es benceno. Entonces, colocamos primero el nombre sustituyente, como estamos hablando de monosustituidos, que estamos hablando de compuestos aromáticos que solo tienen un sustituyente. Entonces, se llamaría metilbenceno. Simple y sencillo, porque es el metilo que está ahí. Ahora, vayamos al segundo ejemplo, al segundo caso. En este caso, siempre recuerden, este sería el grupo principal, que se llama benceno, ya sabemos, pero tenemos acá un sustituyente. En este caso, tiene dos carbonos, entonces, se llamaría etil. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Se va a llamar etil, porque primero va el nombre sustituyente, se llamaría etilbenceno. Vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo habla de, en este caso, de lo que es, siempre un compuesto que tiene, bueno, un benceno que tiene adherido un sustituyente, en este caso. Este sería el benceno, este sería el sustituyente, está en una forma iso, se llamaría isopropil, ¿no? Porque tiene tres carbonos, se llama isopropil, ¿sí? Creo que se comprende. Entonces, primero va la palabra isopropil, después benceno. Se llama isopropil-benceno. Vamos con el último ejemplo. Este sustituyente que está acá se llama vinil, entonces se llamaría vinil-benceno, porque el grupo principal es el benceno. Hasta ahí estamos hablando de los, cuando el, en este caso, los benceno están, en este caso, solo tienen un sustituyente. Podemos colocar otro ejemplo, si pudiésemos hacerlo otro acá. Digamos que aquí teníamos el benceno, ¿sí? Aquí tenemos el benceno y acá tenemos, por ejemplo, un cloro, ¿no? ¿Cómo se va a llamar entonces? Si el sustituyente se llama cloro, entonces sería cloro-benceno. Miren qué fácil. Se llamaría cloro-benceno. Muy bien, ya teniendo en cuenta lo que son los aromáticos, o sea, el benceno con un sustituyente llamado mono-sustituido, vamos ahora con dos sustituyentes. En este caso, veamos cómo se nombrarían. Bien, tenemos en este caso la regla 2, que dice que en benceno disustituido se indica la posición de los radicales mediante prefijos orto, prefijo meta, prefijo para. Entonces, para orto va a ser una letra O, para meta una letra M, y para para una letra P. Entonces, también puede emplearse las localizaciones 1, 2. O sea, podemos nombrarlas como orto, o como meta, o como para, que sería, en este caso, según las disposiciones de los sustituyentes. Estamos hablando de compuestos bencénicos que tienen dos sustituyentes. Sustituyentes, o sea, tomando de disustituidos, dos. Ahora tenemos este compuesto, analicémoslo, como nos quedaría en este caso, veamos. Tiene, es que está el benceno, tiene un sustituyente, tiene otro sustituyente, tiene dos sustituyentes. ¿Cómo se llaman esos sustituyentes? Sigan iguales, se llaman metil. Como hay dos en el carbono 1 y en carbono 2, en este caso, como están dispuestos seguidos, están seguidos, entonces va a ser el prefijo orto, o sea, va a ser la letra O, colocamos O, y después la palabra dimetilbenceno. Di porque hay dos metiles en el benceno, ¿sí? O también lo podemos nombrar colocando, en este caso, los números. La letra O de orto era para no escribir números, pero si lo queremos escribir con números sería colocar uno, pues que está en el carbono 1, un sustituyente en el carbono 2, otro sustituyente, y di porque los dos son los mismos. En este caso, ¿cómo se llaman metil? Se llama 1,2 dimetilbenceno, ¿sí? Benceno porque es el grupo funcional principal. Entonces estamos hablando que así se nombraría. Vamos con el tercer ejemplo. La disposición es que está uno en medio, que no tiene nada, y el otro sí tiene. Entonces aquí estamos hablando de 1 a 3. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto que está acá, que sustituye al... que está adhiriéndose al benceno? Se llama en este caso etil. Este que está acá se llama metil. Entonces aquí por... por simple orden alfabético sabemos que la E va primero, que la M, entonces aquí sería... Primero la posición, que es así como está, sería M, primero E, M-etil-metilbenceno. Y si queremos nombrarlo con números, primero sería el número 1, el sustituyente con la letra más cercana a la letra A, sería 1-etil-3-metil, palabra benceno. Se nombraría de esa manera. Ahora, vamos con el ejemplo número 3 de esta regla 2. Tenemos dos sustituyentes, uno que está acá, y otro que está por acá. Este se llama isopropil. Y este que está acá se llama metil. Entonces se llamaría, como está en orden así, cuando están en orden así, por ejemplo, es la palabra para. Sería P de para guión isopropil, que sería el primero sustituyente por el orden alfabético. Luego la palabra metil, P guión isopropilmetil, benceno. Si lo nombramos mediante números, el sustituyente sería en este caso 1-isopropil guión 4-metil, la palabra benceno. Y ahí está el compuesto formado de esta manera. Espero que hayan comprendido, muchachos. Dios les bendiga. ¡Gracias!